Elenita tiene nueve meses y padece de osteopetrosis, una enfermedad extraña y que puede resultar letal. Sus padres necesitan la colaboración de todos para poder viajar a Minnesota y realizar un trasplante de médula ósea. Elenita tiene ahora una enfermedad genética degenerativa que después de varios diagnósticos llegaron, se llama osteopetrosis, que los huesos se le van solidificando, entonces eso se le van atrofiando. Por ejemplo, ahora está comprometido todo lo que es la parte óptica auditiva y también en los órganos internos, que bueno, esto si va avanzando la va a llevar a la muerte. Entonces, en sus papás están con mucho apremio el tema de hacerle un trasplante de médula ósea, que se hace en Estados Unidos, acá no se hace, que cuesta muchísimo dinero, que es un millón de dólares. Entonces, estamos en todo el país, estamos haciendo esto para poder ayudar a Elenita a que pueda ser operada. Ella tiene nueve meses y esta enfermedad la empezaron a ver los papás sin saber de qué se trataba, cuando ella tenía un mes que aparecían movimientos raros en sus ojos. Entonces, se empezó a investigar por la parte neurológica y se sigue investigando y investigando. Después, esta enfermedad provoca hidrocefalia, ella está operada de hidrocefalia y compromete sus órganos internos. Pero lo importante acá y lo que queremos difundir es que podamos ayudar a Elenita para que ella haga su trasplante, para que ella tenga una posibilidad. Pensemos como papás, en estos papás que están desesperados por la vida de esta nena y que cada uno que sea papá o mamá tiene que saber lo importante que es la vida de su hijo y ellos están desesperados. Nosotras como tías queremos hacer nuestro aporte y lo estamos haciendo todo el tiempo. ¿Qué necesitan? Necesitan dinero, básicamente, fundamentalmente. Acá mi hija está haciendo esto para poner en todas las estaciones de servicios y todo eso para que también cuando vean esto puedan aportar.